Espera, ¿no está grabando o qué? Ah, estoy grabando, espera, mira señores, acabo de grabar un fantasma a las tres y pico de la mañana, señores, miren bien, están viendo el reflejo de la acera, mira, está viendo ahí, esa es la acera, la cosa va a venir caminando, es un fantasma negro, él se para aquí en la primera agua, ¿entiendes? Y de ahí, él cruza la calle, pero en el aire, porque él no camina, se ve que camina, pero no camina, él ve en el aire, y ahí se eleva un poco, y luego al rato desaparece por los arbustos, por la mata que andan ahí adelante grandes, ustedes lo van a ver, comparando con el reflejo de arriba, eso sucede a las tres y pico de la mañana, a las tres de la mañana, a las medianoche, cuando, no, eso es cuando los, esos son espíritus inmundos, espíritus inmundos, mírenlo ahí, mírenlo ahí a dónde va, mira, está parado ahí en la primera agua, lo que pasa es que como son espejos, esto es un espejo, tiene misterio para grabar, ¿Entiendes? Y la cámara graba en todo, en verdad, miren, él está parado ahí, él va a cruzar la calle, miren cómo él se va al pasito, miren, se para allá, aquí donde está la luz, ahí, mírenlo ahí donde está, que se ve ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, ahí está parado, y desaparece y vuela para arriba, de ahí se desaparece el espíritu maligno del medio de la calle, chequen eso ahora, chequen cómo vuela, lo bien, cómo voló, ustedes ven ese reflejo que está ahí, eso es eso que está ahí, ¿verdad? Él se va para arriba, viene caminando desde por aquí, No, eso está, ey, mira, eso está, de ahí se desaparece el espíritu maligno del medio de la calle, chequen eso ahora, chequen cómo vuela, lo bien, cómo voló, ustedes ven ese reflejo que está ahí, De ahí se desaparece el espíritu maligno del medio de la calle, chequen eso ahora, chequen cómo vuela, lo bien, cómo voló, ustedes ven ese reflejo que está ahí,